Música 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 ¡Ojo! ¡Ojo también! ¡Vamos a ver! ¡Ojo el mejor, señores! ¡Ojo! Amigos de la banda, si es que están en sus polémicos de la banda, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta, señores y los hermanos! ¡Señor en los santos y los poderes! ¡Van aquí a los niños! ¡Van a las cámaras! ¡Van a las cámaras! ¡Este poder está mirando presión también! ¡Van a las cámaras! 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 El toro se llama El Arbolito del Rancho La Candelaria y su jinete es Nacho García de Tepic Nayarit. A ver, Nachín García, vengase para acá. Saludos para mi compadre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Agárrense y los amigos de Nayarit le aplauden a este jinetazo! ¡Mayarita desde luego! ¡Déjalo, compadre! ¡Déjalo! ¡Hola! ¡Ya está agarrando a los segundos aires este corazón arrepentado! ¡Aplausos! 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 ¡Déjalo, compadre! ¡Déjalo! ¡Dios de maestros, música! ¡Agárrate, compadre! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias a los que no se ha ido todo! ¡No se te vayan a de nada! ¡Alguien, porcos! ¡Aplausos! ¡Agárrate, compadre! ¡Que no se te vaya de nada el chiquijuite! ¡Puera, uera! ¡Quítanse lo, quítanlo!